Si tan solo le prestaras atención a las leyes del mas alto Encontrarías la tranquilidad que andas buscando Si solo respetaras todos sus mandamientos Entonces sentirías la alegría que yo siento Si rasta es amor, un bendito sentimiento Hacia el padre eterno que de arriba te esta viendo Si rasta es seguir lo que ella te esta diciendo Bendito regocijo al recibir conocimiento Debemos ser ejemplo, debemos ser Como aquel que dio las profecías cumplimiento Ciento por ciento un ejemplo Como el que les quiso hacer ver el real comportamiento Pero hipócritas no oyeron lo que su majestad estaba diciendo Y en el fuego terminaron ardiendo Pero rasta no es así Rasta sigue recto hasta el fin Porque rasta si escucho lo que dijo el Kino King, Lord of Lords Somos el ejército del león conquistador Iron Knight Somos el rey de rectitud Ante ella obvia y sus leyes Somos lo que quiere que seamos el rey de reyes Y buscamos el bienestar en lo natural Sabemos que lo real es la creación de ella Y que lo artificial no lleva a nada Placeres momentáneos te destruyen en cada probada Y te limitas a pensar que no haya estado puro Cuando te quita la paciencia A verme echar un poco de humo Si pa' la ganja No hay momento inoportuno Querer sentirse bien depende de uno Dentro de todo dentro yo me siento bien ¿Con quién me saco del termo pa' mi encaminamiento? Que en todo caso voy a paso lento Antes corría y me quedaba sin aliento Y nos confunden con cualquier cosa No saben de la vida del rata No saben cuán hermosa puede ser Entrar en conexión con el rey de reyes Somos el rey de rectitud Ante ya obvia y sus leyes Somos lo que quiere ejerciamos Somos el rey de reyes Somos el rey de reyes Somos el rey de rectitud Ante ya obvia y sus leyes Somos lo que quiere que seamos el rey de reyes